Hola, en esta cápsula veremos los efectos de los iones. Bueno, los iones en nuestro cuerpo son fundamentales para el desarrollo y funcionamiento de éste, y se puede ver reflejado en el efecto que causan en el sistema circulatorio, específicamente en las células cardíacas. Es por esta razón que se abordarán temas como los tipos de iones, los lastidos cardíacos y su función, y también se explicarán los efectos que producen en el corazón. Los objetivos de esta presentación están a continuación, y ahora veremos los iones. Bueno, estos son átomos o grupos de átomos que tienen una carga eléctrica y se forman por ionización. Esto se refiere al fenómeno de ganancia o pérdida de electrones del átomo cuando es sometido a determinados procesos. Si la carga eléctrica es positiva, se denomina cation, si es negativa, se denomina anión. Se concluye que los átomos no ionizados son neutros eléctricamente. Y bueno, en el cuerpo existen muchas sustancias normales en formas de iones. Los ejemplos comunes son sodio, potasio, calcio, cloruro y bicarbonato. Estas sustancias se llaman electrolitos. Tipos de iones. Los iones pueden ser monotómicos y poliotómicos. Cuando dos iones con diferentes cargas se aproximan, se establece que entre ellos hay un enlace iónico. A partir de estos enlaces se van a formar diversos compuestos químicos. Los electrolitos son minerales en el cuerpo que tienen carga eléctrica y se encuentran en diversos líquidos del cuerpo. Los electrolitos son importantes porque ayudan a equilibrar la cantidad de agua en el cuerpo, el pH, a transportar nutrientes en las células, a eliminar los desechos de las células y también ayudan al funcionamiento, al correcto funcionamiento de los nervios, músculos, corazón y cerebro de manera adecuada. El sodio, el calcio, el potasio y entre otros son electrolitos y estos se obtienen a partir de los alimentos y líquidos que se ingieran. Los niveles de electrolitos pueden aumentar o disminuir y esto puede ocurrir cuando se altera la cantidad de agua en el cuerpo. La cantidad de agua que se ingiere debe ser igual a la cantidad que se pierde. Si algo altera este equilibrio podemos tener una deshidratación o hiperhidratación. También algunas medicinas, sudoración o problemas renales y hepáticos pueden alterar el equilibrio hidroelectrolítico. Tejido muscular. Este está formado por células contractiles llamadas miocitos y el miocito es una célula especializada que utiliza el ATP para generar movimiento gracias a la interacción de las proteínas contractiles. Actina y miocina. El tejido muscular está especializado en la contracción lo que va a permitir que se muevan los seres vivos. Y existen tres tipos de tejido muscular, el esquelético, cardíaco y liso. El músculo esquelético es voluntario mientras que el músculo cardíaco como también el liso son involuntarios porque se contraen de manera automática. Célula muscular es cardíaca. Para entender la fisiología cardíaca es importante conocer las características de las células musculares. La propiedad electrofisiológica fundamental de la célula muscular cardíaca es la excitabilidad, definida como la capacidad de generar un potencial de acción ante un estímulo determinado. Las células miocardicas son cilíndricas y estiadas, pero a diferencia del músculo esquelético, no están organizadas en partículas con fibras paralelas, sino que se bifurcan formando una red tridimensional compleja. Además, las células se unen entre sí por los ricos intercalados, cuya membrana especializada permite el paso de estímulos eléctricos entre las dos células que se conectan. La función principal de la célula muscular cardíaca es la contracción. Sin embargo, también tienen la capacidad de conducir estímulos eléctricos a las células contiguas gracias a los ricos intercalados. Latidos cardíacos. Un latido cardíaco es una acción de bombeo en dos fases que toma aproximadamente un segundo. A medida que se va acumulando su sangre en las cavidades superiores, el marcapaso natural del corazón envía una señal eléctrica que estimula la contracción de las aurículas. Esta contracción impulsa la sangre a través de las válvulas precúpide y mitral hacia las cavidades inferiores que se encuentran en reposo. Esta fase de la acción de bombeo se denomina diástole. La segunda fase de la acción de bombeo comienza cuando los ventrículos están llenos de sangre. Las señales eléctricas se propagan por una vía de conducción eléctrica a los ventrículos estimulando su contracción. Esta fase se denomina sístole. Al cerrarse firmemente las válvulas precúpide y mitral para impedir el retorno de la sangre, se abren las válvulas pulmonar y aórticas. Al mismo tiempo que el ventrículo derecho impulsa la sangre a los pulmones para oxigenarla, fluyendo del ventrículo izquierdo al corazón y a otras partes del cuerpo. Bueno, ahora veremos la parte experimental. Nuestro simulador se compone principalmente de un corazón de rana en la cual realizaremos el experimento. Hay siete frascos con distintos modificadores de frecuencia cardíaca, los cuales ocuparemos luego, además de un osciloscopio donde observaremos las frecuencias cardíacas, una tabla para guardar datos y una solución ringer de 23 grados Celsius para limpiar el corazón luego de cada experimento. Acabo de este experimento, lo que debemos hacer es pulsar el cuenta gotas de iones de calcio, lo arrastraremos hasta el corazón de la rana y veremos cómo caen las gotitas sobre el corazón. Observaremos el trazado de la frecuencia cardíaca y el indicador de estado que se encuentra en la esquina inferior de la pantalla del osciloscopio. Esperaremos que el indicador de estado se lea a frecuencia cardíaca estable y guardaremos los datos. Luego de cada experimento, lavaremos el corazón. Como se pudo observar, la frecuencia cardíaca cambiaba constantemente, pero tiende a disminuir. El calcio juega un papel muy importante en el mantenimiento y regulación de la función cardíaca normal. La fuerza de contracción miocardical se altera por cambios en la entrada de calcio a la célula. La homoestasis del ión calcio es esencial para muchos procesos biológicos, entre ellos el automatismo cardíaco, el acoplamiento-excitación-contracción en el miocardio, en el músculo liso y esquelético, sobre la coagulación de sangre, entre otros. En el experimento 2, realizaremos los mismos pasos que en el anterior, solo cambiaremos la solución a los iones de potasio. Esto lo arrastramos hacia el corazón y observaremos el trazado de la frecuencia cardíaca y el indicador de estado. Esperamos que el indicador de estado se lea a frecuencia cardíaca estable y guardaremos los datos. Como se pudo observar, la frecuencia cardíaca ha cambiado constantemente, pero tiende a ir más en disminución. Esto se puede comprobar ya que la proporción entre el potasio intracelular y extracelular es uno de los factores que más influye sobre la conducción de los impulsos nerviosos y la contracción de las células miocárdicas. El exceso de potasio hace que el corazón reduzca la frecuencia cardíaca. Estos efectos se deben parcialmente al hecho de que una concentración elevada de potasio en los líquidos intracelulares reduce el potencial de membrana en reposo de las fibras del músculo cardíaco y puede dar lugar a diferentes tipos de arritmias cardíacas. Para llevar a cabo este experimento, al igual que los anteriores, debemos pulsar el cuenta gotas de iones de sodio. Lo arrastramos hacia el corazón de la rana. Observamos el trazado de la frecuencia cardíaca y el indicador de estado. Esperamos que el indicador de estado celebre a la frecuencia cardíaca estable y guardamos los datos. Como se pudo observar, la frecuencia cardíaca cambiaba constantemente pero disminuye levemente. El sodio es un catión extracelular, más abundante en el organismo humano, y ejerce un papel clave en la comunicación celular regulando el potencial eléctrico de las membranas plasmáticas y la presión osmótica. Además, determina el balance hídrico y electrolítico y mantiene el volumen sanguíneo, funciones que se relacionan con la regulación de la presión arterial. En resumen, se pudieron comprender algunos conceptos claves que permitían entender de mejor manera este laboratorio. A su vez, se desarrollaron los experimentos mediante el simulador y se explicaron los resultados obtenidos en conjunto con los efectos que producía cada uno. Por lo tanto, se puede concluir que los objetivos inicialmente planteados fueron cumplidos satisfactoriamente.